Hola que tal chicos, bienvenidos a una vez de aquí para el canal y bueno pues en esta ocasión te voy a dar algunos tips, algunos consejos para que tu tengas un acuario de cíclidos africanos o de cíclidos americanos En este caso pues yo tengo un acuario de cíclidos americanos y pues te voy a dar algunos tips para que puedas tener en buenas condiciones a los peces de tu acuario Así que bueno pues antes de empezar como siempre te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que subas Así que vamos a empezar Y bueno chicos pues como pueden ver aquí en este acuario tengo 3 oscares y tengo un terror verde También hay un pleco que lo pueden ver echado aquí, de hecho ahorita todos salieron para que los vieran y bueno pues en esta ocasión te voy a hablar un poquito sobre este acuario, como lo mantengo Y bueno todo lo que te voy a decir sobre estos peces aplica también para cíclidos africanos La única diferencia es que para cíclidos africanos lo que yo te recomiendo es que hagas muchísimas cuevas En cíclidos africanos lo que más vas a priorizar en cuanto a la decoración van a ser primero el sustrato que sea super finito Casi siempre se usa arena de sílice Y segundo pues la decoración, que tengan muchísimas cuevas los peces para que puedan delimitar sus territorios En cíclidos americanos casi o en la mayoría de ocasiones o en la mayoría de peces No es muy importante que tengan una gran cantidad de cuevas En este caso pues si tienen decoración y si pues pueden ahí delimitar su territorio un poco Y bueno de ahí en fuera en otra cosa en la cual nos debemos de fijar a la hora de tener un acuario de cíclidos Es en la filtración, debemos de tener filtraciones super buenas En este caso como yo tengo peces grandes de gran tamaño pues lo que me va a convenir en el acuario es tener una filtración excesiva Ya que entre peces más grandes tengamos en el acuario pues más filtración va a requerir el mismo Entonces por eso es muy importante este aspecto En este caso pues en este acuario tengo un Sump El cual pues es más o menos de unos 130 litros El Sump obviamente pues no van a estar llenos los 130 litros Porque por las divisiones no se llena completamente Entonces pues pero si tengo una gran cantidad de espacio para meter material filtrante De hecho pienso comprar ya pronto otras esponjas y más canutillos Ya que agregué más ejemplares, agregué dos ejemplares más, bueno tres mejor dicho Y pues si requiere más filtración Otra cosa también es el movimiento de agua En cíclidos americanos, en este caso por ejemplo los Óscares Requieren un movimiento de agua un poco O sea que haya movimiento en todo el acuario Por eso es que yo metí la cascada de burbujas También pues la salida del Sump o la subida de la bomba También genera bastante oleaje cuando no tenemos este Cuando no está encendida la cortina de burbujas Ya que en este caso, bueno en este acuario la cortina de burbujas está sincronizada con la luz Entonces cuando la luz se prende la bomba de aire también se prende Y pues obviamente empieza a sacar burbujas Más o menos de 11 de la mañana hasta las 10 de la noche está prendida la luz Y las burbujas después se apaga y así sucesivamente durante los 365 días del año Y bueno pues, para tener también, bueno en este caso Ustedes están pudiendo ver que está un poquito amarillenta el agua Esto es por los taninos Tener taninos en el acuario pues no es para nada malo De hecho pues no le causa ningún efecto malicioso a los peces En el acuario como pueden ver pues se ve, tengo troncos Y estos son los que me generan los taninos Los taninos pues son una sustancia que generan los troncos Y hace que el agua se vea así Pero no se preocupen que esto con el tiempo se va yendo De hecho yo este acuario cuando lo monté Bueno cuando traje los troncos Porque cuando lo monté no tenía tronco Este, los troncos me generaron todo este tanino Cuando los introduje al acuario Pero como les digo es normal Y como les digo pues con los cambios de agua Se va este, se va quitando esto Así que en ese aspecto pues no van a tener ningún problema La luz, la luz debe ser tenue No debe de ser tan intensa Ustedes han visto mi acuario de discos Ahí es más intensa que en esta ocasión Aquí no es tan excesivo la luz Porque pues los cíclidos En este caso los americanos No requieren de luces fuertes Los cíclidos africanos se requiere que Por ejemplo la luz abarque todo el acuario O sea completamente todo el acuario En este caso en las esquinas y en unas partes traseras del acuario No genera luz el este, las lámparas Ya que pues esto es súper bueno para ellos Ya que están acostumbrados a tener sombras en sus hábitats naturales Entonces pues esto es súper bueno No hay que darles un exceso de luz Además de que también como en este acuario pues no tengo plantas O algo que absorba nutrientes Esto me va a venir de maravilla Ya que la luz tenue pues no me va a generar casi alga en el acuario Entonces esto es súper bueno y súper positivo para el acuario Para el ecosistema que estamos creando Para que se vea limpio y bonito Si ustedes ven por aquí por ejemplo hay una partícula blanca Esas son este Son pedazos de calabaza En la noche le eché un calabacín al pleco para que se lo comiera Y los oscares en la mañana lo abrieron Y se lo empezaron a comer así de la nada Y para que vean que también les gusta el calabacín Por eso esos cachos pues son los que quedaron Y por eso andan ahí flotando Pero igual de repente los muerden O igual el filtro los chupa Y pues ya son los recojos sin problema Pero pues bueno En cuanto a un acuario de cíclidos Pues las bases Las bases que yo te doy primero Pues es que tengas un acuario muy espacioso Ya que la mayoría de cíclidos americanos Que son por ejemplo aquí a mi los que más me gustan Pues son la mayoría de gran tamaño Si tienes africanos Pues ahí si puedes optar a lo mejor por un 200 litros Y meter algunas variedades Pero si no pues ya si un acuario un poquito más grande Y bueno igualmente lo que te recomiendo Es que metas peces del mismo tamaño Por ejemplo Estos oscares los blancos Yo los traje pequeñitos Pero ya crecieron bastante Después traje ese oscar negro Que está saliendo ahí de la cuevita Y pues está el mismo vuelo de los otros dos oscares Si yo ese oscar lo hubiera traído Y hubiera estado más grande Hubiera empezado a molestar a los otros oscares Como pueden ver ahí el terror verde Delimitando territorio No les hace nada Nada más como que ahí los corretea de vez en cuando Pero la verdad es que no he tenido ningún problema Con ningún pez de que se agarren así feo Y se picoteen así feísimo La verdad es que no Afortunadamente De hecho pues Como les dije en videos pasados Traigo muchísimas ganas de un terror rojo Pero pues ya lo veremos Más adelante Pero bueno Primero ya les dije Que el acuario debe ser espacioso Bueno recapitulando Segundo que Pues los peces Se puedan defender entre ellos Para que Obviamente no tengamos ningún problema Ustedes van a ver que en algún momento Se van a picotear Es súper normal en estos peces Ya que son territoriales Así que No te espantes ni nada Estos peces pues Se saben defender entre ellos mismos Y Tercero pues Que tengas La luz Bueno dependiendo Que tipo de cíclidos Ya sea tenue O un poquito fuerte Igualmente otra cosa Es que no No te recomiendo Meter plantas Con estos peces Ya que puede que En un futuro Pues las plantas Las terminen Desenterrando del sustrato O arrancando Y pues obviamente No van a sobrevivir Ya que se van a echar a perder De ahí en fuera Pues todo está súper bien La verdad es que No tengo ningún problema En cuanto a Por ejemplo Algas Como les digo Ya que no tengo plantas Aparte de que El movimiento Del agua En todo el acuario Pues me va a ayudar Bastante En este aspecto O me ayuda bastante En este aspecto Del control de algas Si nosotros generamos Movimiento en todo el acuario No vamos a tener Ningún problema En este aspecto Pero bueno Pues son Las bases Que yo te doy Para que tengas cíclidos En este caso Pues me base un poquito Más en los americanos Pero los africanos Pues es lo mismo Igual pues Como siempre les digo Una filtración en exceso Nos va a ayudar Muchísimo Ya que Este Pues se van a sentir Más cómodos Los peces Van a estar más a gusto Se van a alimentar Muchísimo mejor También alimentaciones Variadas en estos peces Es súper súper Recomendable Para que crezcan fuertes Crezcan sanos Igualmente Para que crezcan Súper coloridos En el acuario Y pues obviamente Pues lleguen a su etapa Adulta De manera Pues satisfactoria Y no les provoquemos Alguna enfermedad O enanismo Así que bueno Pues yo creo que Hasta aquí lo vamos a dejar Como siempre Muchísimas gracias Por ver el video Igual Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que le dan al canal Como siempre Aquí abajo de mí Te está apareciendo El último video Por si quieres ir a verlo Y pues En alguno de mis dos lados Están mis redes sociales Por si quieres ir Y suscribirte Así que Sin más que decir Adiós landing macho x ¡Nos 노�os ! Nanos Tengo Tego Tego S Tego 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 Tego